Hoy finaliza la sexta fiesta de Veroramana de Castro, como sabéis. Ha sido un año especial para nosotros, el cual recordaremos por siempre. Al igual que la historia, en realidad recuerda y honra a la historia de Inicio de Linares. Gracias al director de Linares, por daros la oportunidad de poder representar a estos personajes tan importantes para la historia de nuestra ciudad. Gracias a todos y cada uno, o a todas y cada una de vosotras, que han trabajado ingrasablemente para que todo esto sea posible. Gracias a esas 30 personas que hace 4 años iniciaron el camino para hacernos lo más fácil a los que hemos llegado de fuera. Gracias a todas las personas que de forma totalmente destruida han conseguido que disfrutemos estos días de mercurio. Y que la ciudad iba por unos días en el siglo III a.C., recreando un trocito de nuestra historia, de nuestra tierra. Gracias también a todos los que vinieron a participar como espectadores. Y esperamos que habéis sentido identificados con algunas de las culturas y el año que viene seáis partícipes de estas fiestas en primera persona. Fiestas que cada día son más importantes gracias a vosotros. Gracias a cada uno de vosotros, son más importantes cada año como ya sabéis. Ojalá esta ciudad vuelva a ser en la actualidad tan importante como lo fue en el pasado. ¡Viva la fiesta de Veroramana de Castro! ¡Viva Castro! ¡Viva! ¡Viva! Gracias al Ayuntamiento por esta iniciativa, por hacer posible que esto sea real, que todos lo disfrutemos. Segundo lugar, me gustaría agradecer a todos y cada uno, cada una de aquellas personas que han participado, por pequeña que sea su labor, para que esto realmente fuera posible. Aquellos que saben que han colaborado de alguna manera, que se den por alunos todos. Desde la pequeña participación, desde aquella persona que considera que su licitador no era importante, hasta los que realmente fijan documentos, ¿vale? Quiero que todos sean conscientes del papel tan importante que desempeñan. En tercer lugar, quiero agradecer a todos y cada uno de los figurantes que año tras año, desde el primer día, han estado participando y que han hecho que cada vez se suben más personas. Agradecer también a aquellas personas que nos han visto, que nos han seguido cada año y que han disfrutado. En primer lugar, o sea, en último lugar, me gustaría indicar que para mí esta ha sido una experiencia inolvidable. Me ha encantado ver Linares ilusionada. Y ser pacífica de este momento tan importante que recuerda lo que Linares fue y lo que tiene que conseguir volver a ser. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!